Cada localidad de la isla, a través de sus ayuntamientos, han tomado medidas de contención del COVID-19. Es el caso de Santiago del Teide. Son momentos difíciles, sabemos que no son nada fáciles esta alarma sanitaria que se ha declarado, pero también es cierto y estamos seguros que vamos a salir todas de ellas. En principio se han adoptado muchas medidas del propio ayuntamiento de Santiago del Teide de la semana pasada, donde iniciamos campañas de disinfección en todo lo que tenía que ver con los espacios públicos, sobre todo donde más influencia de público solemos tener, como por ejemplo son las paradas de guagua, concienciando sobre todo a la población residente, que son los primeros que ya del mismo domingo adoptaban ya la medida, y con los turistas, que era un poquito lo que nos costaba, lo que nos costó un poco de entrada, pero que ya el mismo lunes a través de la coordinación también con los complejos hoteleros hemos podido ir organizando esa situación también de los turistas. Mantener las distancias de seguridad, lavarnos las manos y permanecer en casa, es lo que nos toca durante las próximas tres semanas. ¡Gracias!